Luego de que este 26 de diciembre se llevara a cabo el reinicio de operaciones de Mexicana de Aviación, donde el vuelo fue desviado debido al mal clima, el empresario Ricardo Salinas Pliego bromeó con lo acontecido y aseguró que tanto él como su esposa aterrizan donde debían aterrizar. Por medio de EX, el fundador de Grupo Salinas compartió una foto desde su avión privado con su esposa, María Luna Medina, donde puntualizó, Llegamos rápido y lo mejor es que aterrizamos donde debíamos aterrizar. La Aerolínea Mexicana de Aviación confirmó que el vuelo 1788 de la ruta Aifa-Tulum se desvió a su aeropuerto, Alterno Mérida, por condiciones meteorológicas. Por medio de la misma red social, Mexicana de Aviación informó que el vuelo se encontraba en el Aeropuerto Internacional Manuel Cresencio Rejón, en Mérida, a la espera de que el clima mejorara. En tanto, corroboró que la aeronave aprovechó el aterrizaje para realizar recarga de combustible antes de su nuevo despegue hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto. Después de casi cinco horas de haber salido del Aifa, el avión Boeing 727-800 por fin pudo llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto como estaba programado para reanudar las operaciones de esta línea aérea.